Los Países Bajos legalizan el cultivo de marihuana. La Cámara de Representantes del País Europeo ha puesto fin al vacío legal que existía entre la venta autorizada de pequeñas cantidades de cannabis y la prohibición de la producción. La medida promovida por el Partido Demócrata 66 ha salido adelante con 77 votos a favor y 72 en contra, pero deberá ser refrendada por el Senado. La nueva regulación permitirá bajo control gubernamental a los dueños de los coffee shops comprar la marihuana a pequeños productores locales con licencia.